En un caso de negligencia, el abogado en la Florida se paga en lo que se recibe del caso. Le van a pagar un porciento de lo que se recibe. Típicamente ese porciento es un 33% si no hay una demanda. Si hay una demanda o un pleito en la corte, sería un 40%. Si hay algún costo involucrado en el caso, el abogado le va a pagar esos costos, pero le pide estar reembolsado al final del caso.